Con un rendimiento del 69% el Deportes Tolima llegó a los 29 puntos y se convirtió en el primer equipo clasificado a la semifinal del fútbol profesional colombiano. Paulo César. Germán, la victoria de esta tarde 3 por 0 sobre el Cúcuta Deportivo en Ibagué llevó al equipo de Jorge Luis Bernal a la clasificación anticipada cuando todavía faltan cuatro fechas del todos contra todos. En Ibagué una victoria ante el Cúcuta convertiría al Deportes Tolima en el primer clasificado a los cuadrangulares, pero ni ese detalle hizo que los hinchas llegaran al Murillo Toro. ¡Esto es Tolima! El 1 por 0 lo marcó el local en el arranque del juego. En el minuto 3 Jimmy Charabro, el marcador, el hermano de Diego y Luis Felipe, también futbolistas, dejó sin posibilidades al portero Barahona. Luego una jugada colectiva que terminó con el remate de Cristian Marrugo al palo le permitió al goleador del equipo tolimense, el paraguayo Robin Ramírez, llevar el 2 por 0 al marcador y anotar su noveno gol en la liga colombiana. En el complemento los dirigidos por Jorge Luis Bernal cerraron el marcador, pase profundo de Gustavo Bolívar y definición de Danovis Vanguero. La victoria le permitió al Tolima llegar a los 29 puntos y se clasificó de manera anticipada cuando todavía faltan cuatro fechas por jugar. Probablemente que estamos muy contentos con haber logrado hoy ratificar la clasificación. El Cúcuta sigue en el puesto de promoción en la tabla del descenso, mientras que en el torneo ocupa la última casilla con 10 puntos. Tolima sigue confirmando con sus resultados que es uno de los equipos más regulares del fútbol colombiano. Pero lo tiene que confirmar en las rondas finales donde infortunadamente el equipo se va cayendo. Esta tarde en el Pascual Guerrero el Deportivo Cali cedió un punto frente al Envigado, aunque el equipo de Julio Abelino Comesaña se mantiene con 20 puntos entre los ocho primeros. Desde que llegó a la dirección técnica del Deportivo Cali Julio Comesaña su equipo no pierde. En la séptima jornada contra Millonarios comenzó a ganar y ya van ocho fechas y lleva 16 puntos. Claro está que en las últimas tres jornadas todos los partidos han sido empates, dos de ellos en condición de local. Hoy Envigado le complicó la vida y solamente en el segundo tiempo una jugada que inició Álvaro Domínguez para Gerson Candelo. La definió Brian Perea para el 1 por 0. Nosotros tenemos claro que cuando nos hacen un gol primero difícil no fuimos capaces de sostenerlo y nos empataron. Después el equipo que dirige Pedro Sarmiento marcó un golazo en un pase de Julián Mejía y en una gran definición de Freddy Hurtado para el 1 por 1. Este gol al argentino Gustavo Vizcaizacú fue bien anulado por el árbitro asistente Luzmila González por estar adelantado. Estamos ya lo dije todos en un periodo de observación y yo pongo a los que creo que tengo que poner. Cali sigue entre los ocho con 20 puntos y Envigado salió de este grupo y se quedó con 19 unidades. La jornada 14 terminó esta noche en el Estadio Paragrande de Manizales con el empate a dos goles entre el Once Caldas e Independiente Santa Fe. Equipo que extiende a 12 fechas su condición de invicto y se mantiene tercero. Y el empate también a dos goles de esta tarde en el Jaime Morón entre el Real Cartagena y Patriotas de Boyacá provocó la salida del técnico Mario Alberto Banemirac. Vamos a repasar entonces lo que pasó en el Real Cartagena. Dos Patriotas, dos pases de Humberto Martínez para Marco Lazaga y así puso a ganar a los boyacenses. Boyacenses en el segundo tiempo, pena máxima para el Real Cartagena por falta de Alexis González sobre Cristian Lara. Gonzalo Martínez, el veterano en el uno por uno, contragolpe por el sector derecho Oscar Martínez. Quedó a mano con el defensor Gonzalo Martínez y el cobro del arquero Carlos Chávez para el dos por uno. Pero en el minuto 47, tras esta jugada llena de rebotes, Ángelo Rodríguez marca el dos por dos para el Cartagena. Que está en la casilla 14 con 15 unidades, mientras que Patriotas está décimo con 19. Gerardo Bedoya se la bajó a Sergio Tálvaro y el boliviano Di Garoldo Cabrera ponía a ganar esta noche a Independiente Santa Fe. En el Palo Grande de Manizales frente al Once Caldas, que encontró el empate tras este envío de profundidad de Mario González. Y en el intento por despejar, Julián Quiñones terminó marcando en propia puerta. Sin embargo, nuevamente Santa Fe vería la situación complicada en el marcador. Tras esta falta de Camilo Vargas, sí engancha con el pie a Pajoy. Marcó la pena máxima José Luis Niño y quien marcó fue Dairo Moreno. Pero después vendría este gran pase de Gerardo Bedoya para Di Garoldo Cabrera, el boliviano. Dos por dos, el Once Caldas está en la penúltima casilla con 12 puntos. Mientras que Santa Fe, además de su invicto de 12 jornadas, está tercero con 23 unidades. Anoche en el Estadio Atanasio Girardot, el Atlético Huila volvió a ganar después de tres fechas y recuperó el tercer lugar en la tabla. Porque ahora está igualado con puntos con Santa Fe, pero pierde por gol diferencia. Mientras que el Atlético Nacional perdió su cuarto partido en condición de local y quedó comprometida su posibilidad de la clasificación. 18.052 espectadores llegaron al Atanasio Girardot soñando con una victoria de los verdes ante el Huila que les permitiera celebrar su cumpleaños número 65. Y parecía que la felicidad regresaría a la casa verdolaga. A los 19 minutos llegó el 1 por 0 que nació de un remate de Luis Fernando Bosquera que desvió el zaguero John Biafara. Esto dejó sin posibilidades al arquero Estacio. La tranquilidad de los hombres de Santiago Escobar terminó en el segundo tiempo cuando un pase de Jonathan Álvarez, ex jugador del Verde, lo transformó en gol con una gran definición el veterano atacante Milton Fabián Rodríguez. El remate de primera dejó sin posibilidades al portero argentino Gastón Pesuti. Pero faltaba más del Huila que después de tres fechas sin conocer la victoria ganó. Cinco minutos después una jugada llena de precisión y muchos toques llegó el 2 por 1 al marcador. Palomino a los 57 cerró la cuenta para que el equipo de Neiva volviera a festejar después de sus caídas ante Santa Fe Junior y de su empate ante la equidad como local. Creo que con orden y un trabajo táctico, con mucha entrega, con mucha actitud de parte de los muchachos del Atlético de Huila, yo creo que las felicitaciones y el reconocimiento son para ellos por el trabajo que hicieron. Lamentablemente yo creo que el segundo tiempo de Nacional es un equipo desdibujado, donde no se juega bien al fútbol. El Huila ahora respira tranquilo con 25 unidades y su clasificación parece cuestión de tiempo. Huila segundo entonces con 25 puntos, Santa Fe tercero con 23, los mismos de la equidad. Y anoche en el Campín Millonarios volvió a celebrar una victoria después de cinco jornadas. Dos goles por uno derrotó al Deportivo Independiente Medellín, que con solo 13 puntos en la tabla le dijo adiós a los cuadrangulares semifinales. Mauricio. Germán, nuevamente el atacante Humberto Osorio Botello fue el encargado de los goles para Millonarios que llegó a los 18 puntos. Y ahora tendrá que buscar un buen resultado en Armenia frente al Deportes Quindío. El marrano al morir se estira, iba el día fuerte, el día grande con el bolillo. Y todo por lo que significa como técnico Hernán Darío Gómez había confianza entre sus chinchas por la victoria ante Millonarios. La máxima esperanza es no pasar a la A.B. Sin embargo para el conjunto embajador también era la última oportunidad de seguir peleando por meterse entre los ocho. Y sobre todo en el Campín, donde llevaba seis puntos en seis juegos. El técnico aguante y aguante Richard y déjenlo, déjenlo que el man tiene, el man no se ha llevado, el man no es de una copa. Nos han traído dos semifinales mi hermano. Se fue arriba en el marcador del Medellín en un error en defensa de Pedro Franco quien perdió el balón saliendo. Y que le permitió a Felipe Pardo anotar el primero. Millonarios se repuso en el segundo tiempo y el equipo que dirige Richard Páez descontó otra vez con Humberto Osorio Botello para el uno por uno. Se mueve de una manera categórica, provoca la jugada del pase gol, siempre hace el sincronismo adecuado y después tiene la virtud de estar intuyendo donde pueden caer las pelotas. Entonces es un goleador de raza. El segundo gol lo volvió a convertir a Osorio Botello, quien de paso marcó su décimo gol con la camiseta millonaria y es el líder de artilleros en el torneo colombiano. Y nada, seguir trabajando duro, tenemos que clasificar para el bien de nosotros y para el bien del equipo. Millonarios se metió a la pelea con 18 puntos y Medellín con el bolillo, quien no quiso hablar, quedó eliminado. Además de Tolima y de Millonarios, Itagüí y el Boyacá Chicó fueron los equipos ganadores en condición de locales. Los antioqueños golearon 3 por 0 al Deportivo Pasto, mientras que los boyacenses frenaron la recuperación que venía teniendo el deporte esquindí. Muy temprano Efraín Biafara llevó el 1 por 0 al marcador en el duelo entre dos equipos que necesitaban una victoria para acercarse a los cuadrangulares. Con la mínima ventaja del Itagüí, ante el Pasto terminó el primer tiempo en Ditaires. En el complemento, la jugada que desequilibró el juego fue esta, la expulsión del lateral Gilberto García. El hombre que participa en los microciclos de la Selección Colombia vio la roja en el minuto 72. Luego llegaron dos goles más de los dueños de casa. Tiro libre de su jugador más talentoso, Clayder Alzate. El cobre del 10 superó la barrera y venció cuadrado. Claramente se ve como el balón pica dentro del arco. Fue algo muy bonito, fue en un momento oportuno porque el Pasto vino acá a proponer, jugó muy buen partido, nos metió atrás pero estaba muy concentrado. El 3 a 0 definitivo fue obra de Jessy Menakia, en fin, hizo un veloz contraataque para sellar la victoria de las Águilas Doradas, que ahora suman 22 puntos y dejaron con 19 a su rival. Cuando uno entra, pues no está en el banco, tiene que estar atento a lo que hacen los compañeros. Creo que ese equipo nos dio mucho espacio y los podemos aprovechar. En Tunja, el Boyacá Chico venció al Quindío y llegó a su tercera victoria consecutiva. El 1 por 0 nació de una jugada colectiva que definió el volante Juan Alejandro Maechap. Poco pudo hacer el portero Otero. En el complemento, el juvenil Jason Núñez cerró el marcador con una definición impecable. El delantero le dedicó el gol a su madre, recientemente fallecida. Chico ya tiene 20 puntos, el perdedor de Portes Quindío se quedó con 13. Chico ya tiene 20 puntos, el perdedor de Portes Quindío se quedó con 13.